¡Ajá! A bailar todo el mundo, en familia, en la cuarentena estamos pegados todos aquí. ¡Eso! Una familia, lo mejor del mundo, la familia. ¡Eso! ¡A bailar pues! Mi muñeca tiene un carro y a mí me invito a pasear porque sabe que me gusta su modo de manejar y ya conoce mi nervio y eso le canta emoción porque sabe que me pone a sufrir de corazón pero pobre que sabe que me pone a sufrir de corazón cuando le digo acelera, muñeca, acelera aceléralo, aceléralo acelera, muñeca, acelera aceléralo, aceléralo no importa, está ahí en mi nervio, todo me va en el corazón mi muñeca hace un caso cuando se agarra el timón ella cambia su carrito, busca toda velocidad nunca para el muñeconcito, siente la calamidad cuando le digo acelera, muñeca, aceléralo aceléralo, aceléralo aceléralo, muñeca, aceléralo aceléralo, aceléralo callaba, al bailando con la familia como lo hago yo con mi familia con mi linda familia saludo a víctor allá en Miami ayo Carlota mi muñeca tiene un caño y a mí me he visto a pasear porque sabe que me gusta su modo de manejar ella conoce mi nervio y esto le cansa emoción porque sabe que me pone a tu brindes corazón por amor y que sabe que me pone a tu brindes corazón cuando le digo acelera, muñeca, acelera aceléralo, aceléralo aceléralo acelera, canótica, acelera aceléralo, aceléralo aceléralo, aceléralo aceléralo, aceléralo Acelerando, acelerando En familia Llévate en casa Como me quedo yo con mi gente linda Bendiciones para todos